Hola, otra medida para reducir nuestro consumo energético en el hogar es la desconexión de los standbys innecesarios. A través del cuadro eléctrico tenemos la posibilidad de desconectar algunos electrodomésticos. En esta ocasión estoy analizando la vitrocerámica. Observo que tiene un consumo en standbys de 57-58 vatios. Entonces mi objetivo es eliminar por completo este consumo en las horas que no voy a cocinar, por ejemplo por la noche. En tal caso, si desconecto este interruptor en las horas nocturnas voy a conseguir un ahorro de unos 170 kWh anuales, lo que se traduce en 17-25 euros de ahorro según la tarifa contratada. Es un consejo de la Escuela de la Energía.